Muy buenas noches a todos los amigos, especialmente a mi amigo Rubén Garrocho, ahí del otro lado de la pantalla. Un placer estar compartiendo otra vez la escuela de oficios y el curso de reparación básica de aire acondicionado split inverter en esta ocasión. La verdad, algo que nos había quedado pendiente desde el año pasado, pero con muchas ansias y con muchas ganas de continuar con el emprendimiento de la escuela de oficios, hemos decidido hacerlo por esta vía, que es nuestro nuevo sistema y canal de comunicación, para poder estar cerca de todos los vecinos. Saludos a todos los amigos de Corrientes, que sé que también nos están mirando, a mi amigo Germán Bradar, la verdad, un gran abrazo, un gran y fuerte abrazo, siempre es un placer compartir con ellos. Y bueno, en esta ocasión yo quería aprovechar para dirigirme dos minutitos a los vecinos de Lomas de Zamora, viendo la actual situación que se está viviendo y recorriendo el distrito, recorriendo los barrios, hablando con los vecinos. La verdad que se nos está haciendo muy difícil llevar adelante la cuarentena en materia de ayuda social. Por eso estoy recurriendo a la buena gente, a la buena voluntad de todos los alumnos de la escuela de oficio, todos aquellos que tengan la posibilidad de realizar alguna donación de mercadería, algún alimento de mercadería, sería muy importante para nosotros que nos lo haga saber. Por privado, por mensaje privado, o a mi página, en la página de Ramiro Treza, o a la página de la escuela de oficio, la idea es que ustedes no violen la cuarentena, el que pueda ayudar, simplemente dice, yo puedo ayudar, pasen por casa, tal día, tal hora, arreglamos un horario y uno de los compañeros que está ayudando a los distintos comedores y merenderos comunitarios, se va a acercar por ahí por la casa. Hemos hecho distintas ollas en los clubes de barrio, hemos estado cocinando en distintos lugares y la verdad que la gente siempre agradece de corazón. Pero bueno, la verdad que nos estaba faltando y estamos haciendo fuerza para poder continuar y para poder comenzar a solucionar los problemas. Así que todos aquellos que tengan cualquier cosa, por mínimo que sea, harina, fideos, arroz, lo que sea, nosotros estamos tratando de juntar alimentos para aquellos vecinos que la están pasando un poquito peor. Así que, sin más, la verdad que un placer estar en esta comunicación. Vuelvo a saludar a mis amigos de la sala de corrientes y vuelvo a saludar a un gran profesor como es Rubén Garrocho de esta escuela de oficio. Aprovecho para que avisen, y el que quiera ser, ya estamos tratando de implementar los nuevos cursos, no solamente desde corrientes, sino también desde acá. Vamos a ver si largamos con un par de cursos nuevos también en esta semana o la semana entrante, que los vamos a estar haciendo online. La nueva modalidad que encontramos, ya que tenemos tiempo para estar en casa, aprovechémoslo. Aprovechémoslo para aprender. Eso es lo más importante. Demostrémosle a los más chicos de la casa que la cultura del trabajo también se hace vía internet. Entonces, realmente un placer poder saludarlos a todos ustedes, estar con todos ustedes. Bueno, ahora sí los dejo en manos de un excelente profesor como es mi amigo Rubén Garrocho. ¿Cómo estuvo la clase anterior, Rubén? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a nuestros amigos de corrientes, a Germán Balear, a todo su equipo. Realmente la clase anterior estuvo, la verdad que tuvimos un alto tratamiento de seguidores que han incursionado en esta nueva tecnología. Pensábamos dar una hora, terminamos dando casi una hora y media, porque las preguntas eran continuas. Nos han quedado en archivo algunas preguntas que voy a responder justamente ahora. Hemos leído lo que ha quedado del video anterior. Así que, bueno, la verdad que estuvo muy lindo. Para nosotros, como decís vos, Rami, es una forma de poder llegar y continuar con nuestras escuelas de oficios. Siempre fuiste el precursor de todo esto. Y la verdad es que estamos contentos de pertenecer a tu equipo, de poder continuar dando clases. Y desde ya estamos a disposición de todos los vecinos. Gran iniciativa la que mencionaste respecto a todos aquellos que puedan donar algo de mercadería. Sabemos que estamos pasando un momento muy triste. Esta pandemia que nos está matando a todos. Realmente, si bien gracias a la decisión del gobierno hemos podido preservarnos en la cuarentena, pero, bueno, acá estamos, dando lo que podemos dar desde la formación profesional. Y, bueno, agradecerle a todo el equipo este que integra nuestra escuela de oficios, sumado ahora a la escuela de oficios de Germán Balear, con todas las iniciativas que ellos tienen. Y feliz, feliz de poder estar brindando este curso que, desde el año pasado, junto a Ramiro Tresa, estábamos pensando. Y, bueno, hoy lo hacemos de esta manera y de la forma que podemos llegar a la gente. Y creo que vamos a andar muy bien. No tengo dudas de eso, Ramiro. Sí, estoy seguro. Estoy seguro que vamos a andar muy bien. Y, nada, también estamos acompañando a aquellos que tienen ganas de capacitarse, ganas de aprender, ganas de hacer la diferencia, ¿no? Que es, en definitiva, lo que nosotros siempre perseguimos. A ver, siempre dimos el ejemplo. La cultura del trabajo la están transmitiendo cuando se sientan enfrente de un profesor y comienzan a aprender. Tienen la voluntad de mejorar, de mejorar sus ingresos, de mejorar sus conocimientos. Y eso es la gran diferencia que estamos llevando adelante. Así que, realmente, una alegría. Y, bueno, toda la ayuda que consigamos, sepan que va a ser destinada a los distintos comedores y merenderos, en los cuales siempre estamos colaborando, pero en esta situación especial nos han sobrepasado. Así que, esperemos que comience a resolverse todo muy pronto. Así que, bueno, Rubén, un placer. Y ahora sí te dejo respondiendo todas las preguntas de los amigos. Y, ya saben, me escriben por privado o al privado de la Escuela de Oficios, todos los vecinos de Lomas que puedan colaborar, y vamos a estar pasando a retirar la ayuda. Todo lo que sea, todo lo que sea para los más vulnerables, para los chicos, para la gente que no tuvo la posibilidad de tener un plato de comida en su mesa, bueno, estamos tratando de acercárselo a nosotros. Así que, bueno, un gran saludo para todos ustedes. Tengan un muy lindo curso, y sé que les va a ir muy bien porque tienen un gran profesor. Saludos a todos mis amigos de allá de Corrientes. Un gran abrazo para mi amigo Germán, y espero verlos pronto a todos luego de que pasemos esta pandemia. Hasta luego. Hasta luego, Rami. Un abrazo grande. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a esta segunda clase de equipo de aire acondicionado en Berter, haciendo un breve repaso de la semana anterior. Recuerdo que les había dicho que, bueno, hemos tenido, obviamente, que adaptarnos a la nueva tecnología, y no hemos podido proyectar algunas diapositivas que hoy sí las vamos a ver. Diapositivas que son importantes para interpretar lo que es el funcionamiento de un equipo de aire acondicionado in Berter. Veo que tenemos más de 80 personas casi que nos están viendo en este momento. Recuerdan que en la clase anterior habíamos visto lo que era una placa, una placa de un equipo de aire acondicionado in Berter, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, desde lo teórico, ir interpretando cada una de las partes que intervienen en el equipo, ¿sí? Así que ahora vamos a comenzar. A ver, por acá. Bueno, vamos a comenzar a analizar el esquema de funcionamiento de un equipo de aire acondicionado in Berter, ¿sí? Primero vamos a hablar un poco de las características del mismo. ¿Qué características tiene un equipo de aire acondicionado in Berter? Cuando hablamos de equipos de aire acondicionado in Berter, hablamos de que son rápidos. ¿Por qué decimos que son rápidos? Porque justamente tienen la característica técnica importante de que como son equipos que tienen compresores que arrancan a una baja velocidad, habíamos dicho, recuerdan, en el orden de las 1000 RPM, absorben todo el trabajo mecánico en una velocidad baja y rápidamente logramos adquirir la temperatura de confort. Es decir, en un tiempo mucho menor, recuerdan que habíamos graficado que casi un cuarto de tiempo respecto a un equipo convencional, nosotros lográbamos climatizar el lugar. Por eso, una de las características es que rápidamente adquiere la condición de confort. También habíamos dicho que son equipos confortables, ¿sí? ¿Por qué hablamos de confortables? Porque a la hora de mantener la línea de confort, recuerdan que habíamos hablado de esa franja que establecía en verano una temperatura de confort de 24 grados centígrados con un 50% de humedad relativa, hacía que estos equipos no salgan de esa franja, por lo tanto, no íbamos a sentir esa sensación de frío y calor al mismo tiempo. Recuerdan que estos compresores mantenían una velocidad variable debido a que su frecuencia permitía esta situación y de esa forma al no parar el compresor y al aumentar y disminuir permanentemente las RPM para llegar a la condición de confort, se mantenía en esa franja donde quedaba establecida la temperatura de confort. Por eso, es una de las condiciones que reúne cuando hablamos de que es confortable. ¿Silencioso? Muy silencioso. Estos compresores, además de tener altas revoluciones, son equipos que tienen una capacidad de ruido muy baja, son prácticamente silenciosos, no los escuchamos, a pesar de que adquieren altas velocidades, son mucho más silenciosos que los compresores convencionales. ¿Mayor vida útil? Y sí, es mayor vida útil. Claramente está comprobado hace más de 10 años que se viene trabajando con esta tecnología, más de 20 años que vienen trabajando con la tecnología BDB, luego se acopla a esta tecnología que es la inverter, y sí, tiene una mayor vida útil el compresor. Mucha gente se preguntará, pero si trabaja mucho más que el compresor convencional, debido a que tienen altos stop, arranque, stop, arranque, no, no es así, está comprobado de que tiene mayor vida útil y todos los componentes, siempre y cuando tengamos las condiciones de corriente adecuada, vamos a tener un equipo que va a tener una mayor vida útil, ¿sí? ¿Mayor eficiencia de la bomba de calor? Sí, justamente porque ustedes saben, como habíamos hablado en la clase anterior, la bomba de calor era aquella que se encargaba de transferir el calor a través del, invirtiendo el fluido refrigerante, transformando la unidad exterior en un evaporador interior en un condensador, así que bueno, esas serían una de las características básicas de estos equipos Inverter. Vamos a hablar a la hora del funcionamiento, acá lo que nosotros tenemos, claramente se puede observar en todo lo que es la línea verde clarita, toda la fluctuación de la velocidad del compresor Inverter para mantenerse en lo que yo les decía anteriormente la franja de confort. Todo esto que ustedes ven acá, esta franja que acá está marcado con blanco, es la zona de confort, zona de confort que vale para verano como para invierno, recuerdan que para invierno habíamos hablado de una temperatura de 20 grados centígrados con un 40% de humedad relativa, si hablamos de verano hablamos de 24 grados centígrados con una humedad relativa de un 50% y estas son las comparaciones en esta gráfica podemos ver mediante estas curvas cómo se comporta un compresor de un equipo de aire acondicionado split convencional y un equipo de aire acondicionado split del tipo Inverter. Arrancamos por la convencional que es la línea verde más oscura, ¿sí? Cuando el compresor arranca, fíjense, transcurre un tiempo en llegar a la zona de confort. Llega a la zona de confort, la temperatura comienza a descender, el cuerpo humano va a comenzar a sentir una sensación de frescura, pero llegado la temperatura estimada de límite de 24 grados centígrados, él se detiene, pero esa inercia térmica hace que continúe bajando un grado más. Es decir, vamos a sentir al principio una sensación de frescura agradable para una condición de verano por ahí con una temperatura exterior de 32 o de 35 grados centígrados. Este se detiene, ¿sí? Nuevamente, la temperatura comienza a aumentar, es decir, de 23, 23.5 comienza a ascender a 24, a 24.5, casi a 26 grados, donde nosotros ahí, en esa temperatura, como estamos fuera de la zona de confort, empezamos a sentir una sensación de calor nuevamente. Arranca el compresor para volver a entrar en esa zona, en esa franja de confort y comienza nuevamente a bajar la temperatura, ingresando a la zona de confort hasta alcanzar los 24 grados centígrados. Alcanza los 24 grados centígrados, el motocompresor se detiene, pero la temperatura desciende aproximadamente un grado más. Eso hace que yo vuelva a sentir una sensación de frescura y el compresor se detiene nuevamente. Así sucesivamente en los periodos de parada y arranque del compresor, yo voy a estar en determinados tiempos en la zona de confort y en otros tiempos voy a estar fuera de la zona de confort. Esto se traduce en lo siguiente, cuando esté en la zona de confort el cuerpo humano se va a sentir con una sensación agradable, cuando esté fuera de la zona de confort voy a sentir en verano un poco de calor. Lo vamos a comparar ahora con un equipo inverter. Fíjense en que el equipo inverter es el verde más clarito, el compresor arranca, recuerdan que arranca para un menor consumo en bajas revoluciones estimadas en 1000 RPM. Cuando el compresor arranca la temperatura comienza a descender para ingresar rápidamente en la zona de confort. Si ustedes se sitúan en este punto que yo les estoy marcando ahora, acá tenemos que la aplicación inverter en un tiempo menor respecto a la convencional ya entró en la zona de confort. ¿Qué significa esto? Que va a lograr el efecto frigorífico y va a entrar en la zona de confort en un tiempo mucho menor que la temperatura de confort de un aire acondicionado convencional. ¿A qué se debe esto? A que estos compresores arrancan a bajas vueltas pero comienzan a aumentar de velocidad para que el volumen de refrigerante que se va trasladando desde una unidad a la otra sea mayor. Por lo tanto el efecto que logramos es una sensación de confort en un tiempo mucho menor respecto al convencional. Ahora, el convencional tenía un lapso de parada recuerdan donde la temperatura variaba y salía de la zona de confort cuando salía de confort por la parada debido a esa evidencia térmica y por otro lado cuando arrancaba salíamos de esa zona de confort el inverter cuando nota que llegó a la temperatura de confort comienza a bajar las revoluciones y a medida que va bajando las revoluciones lejos de llegar al límite de salir de esa franja de confort vuelve a aumentar y así aumenta disminuye aumenta disminuye pero siempre manteniéndose en el punto centro de la zona de confort denominados set point el set point sería una temperatura promedio que se logra en esa sensación de confort ¿sí? en esta diapositiva también se ve claramente cómo de esta manera se estima la diferencia entre la zona de confort ya sea para calefacción o refrigeración cómo sale el convencional de esa zona de confort en los picos de arranque y de parada ¿sí? en cada arranque y cada parada nosotros tenemos una salida de esa zona de confort es decir que un periodo va a estar en la zona de confort y otro periodo no porque va a estar detenido el compresor en cambio el inverter siempre se va a mantener esto es lo que marcábamos nosotros esto es lo que marcábamos nosotros en recuerda cuando hablamos en los consumos de corriente ¿sí? nosotros tenemos dos curvas acá ustedes van a apreciar una curva que es menor respecto a la otra tenemos una semirretta que tiene que ver son dos ejes trazados uno que tiene que ver con la disminución o el aumento de corriente en función al tiempo de trabajo ¿sí? fíjense nosotros tenemos en el O es decir el arranque de un equipo convencional el motocompresor consume un pico de arranque que va de 4 a 5 veces la corriente nominal ¿se acuerdan que habíamos hablado que un compresor que trabaja entre 4 4,5 amperes de corriente nominal la corriente de pico la 4 o 5 veces así que estábamos hablando de una corriente casi de 20 amperes en esta cresta que tenemos de pico en el momento de arranque luego desciende rápidamente y llega a la corriente nominal el equipo inverter cuando arranca no hace ese pico de corriente como el convencional como arranca a bajas vueltas arranca a una potencia de trabajo menor por lo tanto tenemos en la cresta mayor una corriente de arranque mucho menor que puede estar en el orden de los 2,8 3 amperes fíjense en la diferencia de uno con el otro es una corriente cuya corriente nominal no es estable va variando ¿por qué va variando? porque varían las velocidades del compresor cuando el módulo de inteligencia IPM le dice al compresor si tiene que aumentar o disminuir la velocidad debido a las grandes variaciones de temperatura que surgen en el interior de la planta bueno acá tenemos un diagrama de bloques yo les había mostrado en la clase anterior si ustedes recuerdan el compresor inverter les había mostrado la plaqueta que era la plaqueta de control que me permitía a mí hacer las distintas secuencias cuando yo le daba arranque desde el control remoto estas son las etapas por la cual va circulando la corriente hasta llegar al compresor ¿cómo arranca esto? nosotros tenemos como habíamos hablado una corriente de 220 voltios que ingresaba a la plaqueta de la unidad exterior en principio lo que nosotros teníamos lo que nosotros teníamos en principio era que un termistor un termistor del tipo PTC que significa PTC coeficiente térmico positivo ¿sí? coeficiente térmico positivo es decir que cuando la corriente aumenta la resistencia aumenta yo les mostré en la plaqueta un relé grande que es el que habilita al puente rectificador de diodos ¿sí? esa corriente que ingresa al puente rectificador de diodos primero pasa a través de un PTC ¿para qué hace esto? porque cuando ingresa el PTC se pone en funcionamiento la fuente de alimentación conmutada que va a alimentar al microcontrolador y ese microcontrolador va a hacer un chequeo de la instalación es decir que si está todo en orden la corriente que pase por ese PTC va a ser la adecuada si esa corriente si esa corriente llega a ser elevada para el PTC aumenta tanto su resistencia que no permite que el microcontrolador de el relé hacia el puente rectificador de diodos ¿sí? después se los voy a mostrar en la plaqueta para que lo vean más claro una vez que el PTC chequeó que está todo en orden ingresó la corriente al puente rectificador de diodos ¿sí? la corriente 220 voltios que ingresa al puente de diodos es rectificada donde vamos a tener una salida de corriente continua es decir ingresa 220 voltios corriente alterna y salen 220 voltios de corriente continua luego pasa por un reactor y un capacitor ¿para qué es este reactor y este capacitor? es un sistema de filtrado que tiene ¿se acuerdan cuando hablábamos de los armónicos? bueno por un lado tenemos una bobina de choque ¿ok? una bobina de choque que es la que nos va a ligar lo que es la corriente continua respecto al IPM ¿sí? y tenemos en paralelo los capacitores que se van a encargar de mantener una tensión constante o casi constante de 310 voltios de corriente continua bueno hasta ahí el ingreso al IPM ¿recuerdan que era el IPM? el IPM era un módulo de potencia inteligente ¿y qué hacía este IPM? alimentaba las 3 borneras del compresor brushless DC brushless DC así se denomina el compresor es un compresor de corriente directa un compresor de corriente continua un compresor trifásico es decir que tiene 3 bobinas van a estar alimentados por un borne U otro B y otro W por ahí ingresa la corriente que alimenta al motocompresor brushless este motocompresor va a estar gobernado por este IPM que ustedes ven acá y este IPM lo que va a hacer es variar su frecuencia esa frecuencia la va a obtener cuando el ondulador a través de un sistema de pulsos le vaya diciendo a los capacitores IJVT de los cuales tienen 6 la placa lo que hace es van a ir interactuando entre ellos para polarizar el compresor y que este compresor vaya obteniendo el giro que realmente precisa ese giro se lo va a dar el microcontrolador que le va a indicar al IPM a qué frecuencia tiene que andar el compresor para lograr el efecto frigorífico que realmente precisa ¿si? continuamos vamos acá tienen representado tienen una representación gráfica de cómo sería un esquema básico de una plaqueta de aire acondicionado inverter en la unidad exterior ¿si? vamos a ir señalando aquí tenemos el puente rectificador de diodos yo se los he dibujado la clase anterior para ver cómo estaban interconectados en las cápsulas los correspondientes diodos recuerden que son semiconductores los diodos son semiconductores que están formados por un cátodo y un ánodo y permite la circulación de corriente en un solo sentido esto hace que cuando el cátodo esté negativo respecto al ánodo va a haber una circulación de corriente si yo hago una inversión de polaridad desaparece no tengo circulación de corriente es decir que con un tester yo voy a poder medir el diodo en las más puntas y por un lado voy a tener una continuidad y por el otro no luego que sale este puente rectificador acá tienen la gráfica de qué forma la corriente gráficamente sale es una corriente continua pulsante como ven acá una corriente continua pulsante cuando pasa por el reactor y pasa por los capacitores lo que hacen los capacitores es situarse en esa altura de cresta que yo se las indiqué en la clase anterior y lo que permite es mantener en la línea del IPM y en la línea que alimenta a la fuente de alimentación los 310 voltios de corriente continua ese IPM fíjense que lo que va a hacer es alimentar al motocompresor brushless DC de acuerdo donde va a tener un sentido de giro de acuerdo a la frecuencia que el IPM lo otorguen es decir van a trabajar entre 30 y 115 hertz es decir entre 30 y 115 ciclos por segundo son corrientes que están desfasadas siempre integrados entre ellas como se trata de un compresor trifásico tiene tres fases W y acá tienen la gráfica de desplazamiento de 120 grados entre una y otra aquí ustedes claramente ven como es un compresor inverter es decir un compresor brushless la palabra brushless es en inglés brush sería escoba en este caso un motor de corriente continua tiene escobilla y ves que no tiene no tiene escobilla por eso se llama brushless ustedes van a ver los bobinados las tres bobinas que están conectadas en estrella las tres bobinas que están conectadas en estrella donde van a tener la fase U la fase B y la fase W bueno hasta acá nosotros fuimos viendo fuimos viendo de qué manera el motocompresor brushless es alimentado por un IPM recuerdan cuando hablábamos de IPM hablábamos de un módulo de potencia inteligente cuando yo se los mostré en la plaqueta recuerdan que habíamos visto que estaba debajo de este disipador ¿si? este es un disipador de calor porque tanto el IPM como el puente rectificador de diodos que está al lado trabajan con una corriente esa corriente hace que por efecto de Schultz tengamos una disipación de calor si nosotros no disipamos el calor que disipan los dos componentes se queman por eso necesitan de unos disipadores como estos que son de aluminio para poder disipar el calor que los componentes emanan quiero comentarles algo ustedes saben que estos disipadores no van apoyados directamente sobre el componente llevan entre ambos una pasta llamada una pasta para transferir calor una pasta térmica sería el nombre ¿no? una pasta térmica para que el calor se transfiere en una forma más uniforme con el disipador ¿si? ahora les voy a mostrar que no se lo puede mostrar en la gráfica anterior cómo trabaja el IPM ¿cómo logra ese IPM que las revoluciones del motor Bruce les varíen de mil vueltas a cinco mil y hasta seis mil vueltas se los voy a mostrar a través de un diagrama para que ustedes puedan interpretar cómo es el diagrama del esquema de ese esquema de bloque que vimos en la presentación anterior lo vamos a ver reflejado en un circuito eléctrico que nos va a llevar Gracias. Aquí tenemos y vamos a ver el funcionamiento del compresor brushless DC. Lo primero que vamos a mostrar aquí es cómo está conformado el módulo de potencia inteligente. Recuerdan que yo les había hablado que ese módulo de potencia inteligente, que es el que logra la variación del compresor en sus revoluciones, estaba formado por seis transistores IJVT. Va a tener tres transistores que van a estar en esta parte superior alimentados por el positivo. Recuerda que entre el positivo y el negativo nosotros teníamos 310 voltios. Es decir, que vamos a tener tres transistores IJVT en la franja de la línea positiva y tres transistores IJVT en la línea de la franja negativa. Este es un modelo de transistor IJVT para que ustedes puedan observar. También se usan en las placas inverter y el encapsulado que sería este, que es el que ustedes van a ver debajo de ese disipador que yo les mostré. Donde ahí van a tener incorporados los seis transistores IJVT. Dos transistores, dos transistores, un positivo y un negativo, van a trabajar con la fase U del compresor. Compresor, con la fase U del moto compresor Bruchler. Es decir, estos dos, que yo señalo aquí, ustedes lo van a ver. Si alcanzan a ver la letra, están nombrados como Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Los Q representan cada uno de los transistores. Es decir, que Q1 y Q4 corresponden a la alimentación del U en el compresor Bruchler de C. Los dos que siguen, que serían el Q2 y el Q5, van a alimentar a la fase B del compresor Bruchler. Fíjense que están tomando del punto medio. Y el Q3 y Q6, los últimos dos IJVT, van a alimentar a la fase B del moto compresor Bruchler. Y de esta manera, en el esquema, quedaría representado como es el trabajo que ahora vamos a ir viendo parte por parte. De alimentación de un motor Bruchler de C. Ustedes van a tener la alimentación que viene del puente rectificador y de los capacitores, que es positivo, es P, ¿sí? Es decir, tres transistores, Q1, Q2 y Q3, van a estar alimentados por un positivo. Vamos a ver cómo es el trabajo. De la secuencia, de qué manera se comportan los IJVT para alimentar al motocompresor. Acá van a tener el U, el B y el W, que son las borneras que alimentan los tres devanados conectados en estrella dentro del compresor. Recuerdan que yo les había dicho que un transistor IJVT se comporta como un interruptor. Cuando el GAY recibe una señal, se cierra ese transistor, colector con emisor, y circula una corriente. Fíjense, vamos a hacer la primera secuencia. Van a ver que, en este caso, ustedes van a tener cerrado Q1, Q3 y Q5. Al cerrar Q1, la fase U va a estar alimentado con un positivo, porque esto es positivo, y acá abajo tenemos el negativo. Entonces, el Q1 va a alimentar con un positivo a la fase U del motocompresor brúcle. La fase B va a recibir negativo a través del Q5. Y la W va a recibir un positivo a través del Q3. Nunca van a poder cerrarse un Q1 o un Q2, dado que, si se llegaran a cerrar estos dos transistores, se provocaría un cortocircuito, porque yo acá tengo positivo y acá tengo negativo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que en el trabajo de ellos, se van a ir cerrando secuencialmente de tal forma que alimenten a la bornera del motocompresor sin ponerse en corto, obviamente. Vamos a analizar esta gráfica. Fíjense, yo acá voy a ver una columna que dice positivo y dice negativo. Acá van a estar representados en la columna positiva el Q1, el Q2 y el Q3. Porque si ustedes siguen la línea positiva del circuito, el Q1, el Q2 y el Q3 están tomando alimentación del positivo. Q4, Q5 y Q6 están en la columna del negativo. ¿Por qué? Si ustedes ven en el gráfico, este es el negativo, por lo tanto, el negativo va a estar alimentando a Q4, a Q5 y a Q6. Ahora, vamos a analizar cuáles son aquellos transistores que en esta primera etapa se cerraron para alimentar al compresor. Nosotros tenemos cerrado, Q1, Q3 y Q4 y Q5, perdón. Por lo tanto, vamos a hacer en esta cuadrícula, cuando el IGLT esté cerrado, le vamos a asignar un valor. Ese valor asignado es el valor número 1. Cuando esté abierto, le vamos a asignar el valor 0. Repetimos. A aquel transistor, para poder analizar esta gráfica, aquel transistor IGLT que esté cerrado y alimentando un borne del compresor, cuando esté cerrado, le asignamos el valor 1. Y a aquel transistor que esté abierto, le vamos a asignar el valor 0. Acá tenemos cerrado, Q1, está cerrado, por eso le asignamos el valor 1. Q2 está abierto, por lo tanto, si ustedes ven en la gráfica que está abierto, le asignamos el valor 0. Q3, vamos a asignarle el valor 1, porque también está cerrado. Del lado negativo, donde tenemos los otros 3 y IGLT, vamos a ver que Q4 está abierto, por lo tanto, el valor que le vamos a asignar es el valor 0. El Q5, como está cerrado, le vamos a asignar el valor 1. Y el Q6, como está abierto, le vamos a asignar el valor 0. Ahora, en la dinámica de esta proyección, para interpretar cómo se van formando las distintas ondas cuadradas, que van a estar desfasadas a 120 grados, una línea de la otra, vamos a ver, vamos a hacer la sumatoria. Del lado positivo, yo tengo dos valores 1 que corresponden al lado positivo. Por lo tanto, si yo sumo 1 más 0, es 1. Más 1 da 2. Quiere decir que el total de la etapa positiva corresponde al número 2. Del lado negativo, tenemos Q4 abierto, por lo tanto, es 0. Q5 es 1, porque está cerrado. Q6 es 0, porque está cerrado. Si hago la sumatoria a esta, me da 1. El positivo me va a dar 2 y el negativo me va a dar 1. Esto significa que hemos cumplido con el primer semiciclo de onda cuadrada positiva. Obviamente, esto se hace a grandes frecuencias. Nosotros vamos haciendo un análisis paulatino de cómo se va comportando el IJBT dentro del esquema de funcionamiento de la plaqueta. Así que había representado tal cual lo vimos recién, ¿sí? Estos dos que están con rojo corresponden al positivo. Recuerden que le habíamos asignado dos positivos al bobinado y un negativo. Y ahora vamos a analizar el otro semiciclo. Cuando el IPM, que va a estar controlado por un módulo de señal, por un oscilador, por un PWM, que es Power R-Wide Modulation, que es un modulador de pulso, sin un control de pulso, ustedes van a ver que van a ir haciendo distintas secuencias. Analicemos este circuito ahora. Ya cumplimos el primer semiciclo positivo de la fase 1. Ahora vamos a ver cómo se cumple el semiciclo negativo de la fase 1. Vamos a ver. Q1, ¿qué número le vamos a asignar? Le vamos a asignar el número 0 porque está abierto. Así que acá en Q1 vamos a poner 0. Q2 está abierto, por lo tanto le vamos a asignar un valor 0. Q3 está cerrado. Por lo tanto le vamos a asignar un valor 1. Ya cumplimos con el análisis de la etapa de alimentación positiva. Los tres IJVT que corresponden a la etapa positiva. Ahora vamos a ver los otros tres IJVT que corresponden a la etapa negativa. Acá tenemos Q4, que está cerrado. Por lo tanto, le asignamos el valor 1. Q5 está cerrado, por lo tanto le asignamos también el número 1. Q6 está abierto, por lo tanto el valor asignado es 0. En la sumatoria de positivo y negativo me da mayor número de 2, que en este caso es negativo, y 1 que es positivo. Por lo tanto, como el negativo tiene un número mayor respecto al positivo, podemos decir que se ha cumplido el segundo semiciclo de onda cuadrada negativa. Y de esta forma analizamos ya la primera fase. Y ya tenemos el primer ciclo de positivo y negativo de onda cuadrada que van a alimentar a la fase I. Recuerden que es un compresor trifásico, por lo tanto hay que analizar 3. A ver si alguien me escribe si me está escuchando bien, porque... Un segundito, que voy a hacer una prueba de sonido, porque por acá me indican que no me escuchan bien. ¿Marcelo? Hola Rubén. ¿Marcelo? Hola Rubén, ¿me escuchás? Marcelo. Hola. Hola, hola. Me escucho, Marce. ¿Se me escucha a mí? Ahora se te escucha mejor. ¿Se escucha bien? Sí, fíjate... Si tenés bien conectado, tenés un micrófono independiente. Y el de la cámara. Es el manos libres, digamos, del auricular. No, 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 no. De la cámara. La cámara tiene micrófono. Ah, se te escucha un poco entrecortado, pero ahora se escucha mejor. Quizás es la señal también. Sí, quizás es la señal, ¿eh? Sí, por ahí se pierde un poco la señal. Pero bueno. Bueno. Cualquier cosa, indicame, porque yo no me doy cuenta. Dale, me voy hablando por el chat. Dale, dale. Perfecto. Dale. Bueno, estábamos haciendo una prueba porque me están diciendo que no me están escuchando bien. Y en realidad, yo estoy apreciando la imagen, estoy hablando. Pero no logro tener un retorno como para saber si ustedes me están escuchando bien o no. Yo voy a continuar con el esquema y después vamos a ir interactuando. En todo caso, para que ustedes me digan si fueron entendiendo lo que fui explicando paulatinamente. A ver. Vamos a analizar la fase 2. La fase 2, para que tengan una idea y sea esto más práctico, se comporta igual. Lo que ustedes tienen que ir interpretando a medida, lo que ustedes tienen que ir interpretando es... A ver, ahora sí. Lo que ustedes tienen que ir interpretando es cómo se van comportando en cada etapa, en cada ciclo de trabajo, los transistores... Y llévense, cómo cierra uno y cómo abrir otro, cómo cierra uno y cómo abrir otro. No sé si estoy teniendo una buena recepción de parte de ustedes, porque por ahí tengo problemas con el sonido, yo no logro verlo. Lo que les voy a mostrar acá, que es lo que en definitiva sintetiza un poco lo que fuimos hablando. La fase 2 y la fase 3 se comportan de igual manera. Operan otros transistores, pero el semiciclo positivo se va a cumplir cuando dos IJBT estén actuando del lado positivo para dos bobinados del compresor y un negativo para el bobinado del compresor también. Es decir, cuando hay dos positivos, cuando el positivo es mayor al negativo se cumple el semiciclo positivo o viceversa. Si el negativo es mayor se cumple el semiciclo negativo. Traté de mostrárselo para que logren entender de qué forma trabajaba un transistor IJBT. No sé si lo hemos podido lograr con la gráfica, porque me están diciendo que por ahí no logra escucharse mucho. No sé si lo hemos podido lograr con la gráfica, porque me están diciendo que por ahí no logra escucharse mucho. Bueno. Bueno. Volviendo al esquema. De alguna forma, uno trató de mostrar, espero que haya llegado bien, la gráfica de cómo se comporta un módulo inteligente de potencia. Este módulo inteligente de potencia, como habíamos mostrado anteriormente, ahora se los voy a poner para que lo vean desde la gráfica también. Habíamos mostrado el funcionamiento de la placa. La clase pasada vimos de qué forma se comportaban los distintos componentes, para qué eran cada uno de ellos. Creo que tenemos alguna pequeña dificultad con la transmisión, me están avisando del otro lado, que no logran escucharme bien. Les pido disculpas, pero bueno, a veces no depende de nosotros. Sabemos que Internet está totalmente saturado y bueno, uno no se maneja con la facilidad que por ahí pensó que iba a manejarse. Pero bueno, hacemos lo que podemos y lo que la tecnología nos permite a veces se congestiona tanto que no se puede lograr el objetivo por ahí que uno quería con ustedes. Les voy a mostrar ahora la plaqueta en la cual el otro día nosotros fuimos viendo y analizando. Bueno, esta es la plaqueta que nosotros el otro día fuimos viendo. La plaqueta que acabo de mostrárselas recién y nosotros fuimos analizando la vez anterior. ¿Sí? Recuerdan que habíamos hablado, que teníamos. Vamos a ampliarlo un poquito para que se vea un poquito mejor. Acá teníamos, por un lado, un terminal que corresponde a la Tierra, ¿sí? Al cable de Tierra. Después tenemos línea, tenemos neutro y tenemos el cable de señal. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que era el cable de señal? Ese cable de señal era el que se comunicaba con la plaqueta ubicada en la unidad interior a fin de que ambos microcontroladores puedan comunicarse y de esa manera se pueda obtener a través de una señal que es una señal bidireccional, es decir, va de una unidad a la otra, ¿sí? Va de la exterior a la interior y de la interior a la exterior. Son señales que luego cada microcontrolador interpreta esa señal, la traduce en un esquema de funcionamiento y realiza las operaciones que debe realizar, ¿sí? Esta plaqueta tenía un fusible, tiene un fusible, que lo vemos acá, es un fusible que se va a encargar de proteger toda la parte de carga que tiene el IPM respecto al compresor, ¿sí? Vamos a tener las bobinas toroidales. Estas bobinas toroidales, estas bobinas toroidales eran las que junto con los filtros EMI se encargaban de absorber todas las señales de los armónicos que penetraban en la línea de corriente donde nosotros conectábamos el aire acondicionado y se producían grandes interferencias. Entonces, lo que hacían estas bobinas toroidales junto a los filtros EMI era absorber todas esas señales que corresponden a los armónicos. También van a haber baristores. Los baristores eran aquellos encargados, son componentes electrónicos, encargados de proteger a toda la plaqueta, cuando hay una sobretensión, cuando normalmente se acerca a los 270, 275 voltios, tensión que compromete a los componentes de la plaqueta, en la cual los pueden llegar a quemar, lo que hace en una fracción de nanosegundos, este se pone en corto y al ponerse en corto, lo primero que hace es quemar el fusible. Entre 5 y 20 nanosegundos opera, o sea que lo hace en una forma veloz, en una forma rápida. Quema el fusible y evita que se queme la plaqueta. ¿Sí? Además teníamos acá estos dos componentes que eran los optoacopladores. ¿Se acuerdan de los optoacopladores? Uno de ellos iba a operar con el microcontrolador de la unidad exterior, y el otro iba a operar con el microcontrolador de la unidad interior. Es decir, que un cable que se va a conectar desde la plaqueta interior hacia la plaqueta exterior, va a ser el medio de comunicación para que a través de esas señales que van para un lado y van para el otro, se logre obtener la información necesaria para el funcionamiento y puesta en marcha de los componentes del aire acondicionado e invadida. ¿Sí? Nosotros teníamos, recuerden, uno de esos optoacopladores servía para que la señal del microcontrolador de la unidad exterior pase a través de él y le mande la información al microcontrolador de la unidad interior. Y el otro optoacoplador se utilizaba para que cuando esa señal retornaba de la unidad interior, pase por él y le lleve la información al microcontrolador de la unidad exterior. De esa forma, ambas se comunican y lo que hacen es que ponga en funcionamiento el compresor a una cierta velocidad de acuerdo a la temperatura que en el ambiente interior haya. ¿Sí? Después teníamos los dos capacitores que eran los capacitores que trabajaban en la línea de corriente continua, mantenían una tensión constante de 310 voltios. ¿Sí? Para alimentar al módulo IPM que está debajo de este disipador. También esos 310 voltios servían para alimentar a este transformador que era la fuente de alimentación conmutada. Esa fuente de alimentación conmutada que trabaja además con una serie de condensadores tiene aquí un oscilador. ¿Sí? Y este oscilador lo que hace es ir alimentando a través de distintos pulsos al primario de ese transformador para tener distintas salidas. Esas salidas eran de 5 voltios que era justamente para alimentar al micro. Teníamos 12 voltios para alimentar en el caso de que tenga una válvula de expansión electrónica a la válvula de expansión electrónica también para alimentar a la bobina de los correspondientes relé que trabajan con cada uno de los componentes como por ejemplo este relé de 12 voltios es el que alimenta a todo lo que tiene que ver con el puente rectificador de diodos y se ponga en operación toda la plaqueta. 12 voltios también para alimentar estos dos relés. ¿Qué van a hacer estos dos relés? Si ustedes siguen la plaqueta acá tienen 3 bornes. 1, 2, 3 bornes. Uno de ellos va a alimentar a uno de los pines y el otro va a alimentar al otro pin. Es decir, le va a dar línea a un pin o al otro pin. El otro es neutro. Entonces, estos 3 pines van a alimentar al motor de corriente alterna que va a estar ubicado en la unidad condensadora. ¿Sí? Van a estar ubicados en la unidad condensadora. Esos relés van a operar de acuerdo a la orden que reciba del microcontrolador. Ese microcontrolador, dijimos que era el cerebro del sistema, tiene una memoria EPROM, tiene una memoria RAM, una memoria ROM, es un cerebro que prácticamente maneja todos los periféricos a través de señales que recibe de uno y del otro, a través de señales que recibe de la plaqueta de la unidad interior y así opera para que el sistema de refrigeración o calefacción se cumpla. ¿Sí? Acá tenemos un conector que corresponde un conector que corresponde a los tres sensores de temperatura. Tres sensores de temperatura. Dos pines van a ir alimentando a dos sensores, los otros dos pines al otro sensor y los últimos dos pines al otro sensor. ¿Con qué tensión de trabajo? Con una tensión de cinco voltios. No todas, todos los sensores de temperatura trabajan con cinco voltios. Las plaquetas de aire acondicionado inverter Samsung trabajan los termistores con una, un voltaje, una tensión de 2,8 voltios. Depende del fabricante es el valor de tensión que vamos a tener de alimentación en esos sensores. ¿Sí? Por lo tanto, va a tener un sensor, dos de estos pines van a alimentar a un sensor que va a estar colocado en la cañería de descarga del motocompresor. Ese sensor va a censar la temperatura de descarga. Si la temperatura de descarga es elevada, le va a mandar información al microcontrolador informándole que hay un problema, por algo la presión de descarga está elevada. ¿Por qué causas puede estar elevada la presión de descarga? Y, porque a lo mejor no está funcionando correctamente el motor del ventilador del condensador, por lo tanto, no logra disipar calor, puede tener el aletado sucio, se ensucian, son radiadores que están expuestos a la intemperie en contacto con el ambiente exterior y las impurezas, tierra, todo lo que pulule por ese aire, seguramente, como absorbe la paleta ese aire que está circundante, lo más probable es que lo tape y no haya buena ventilación. al no haber buena ventilación no vamos a tener una disipación de calor y al no haber disipación de calor la presión de alta se va a elevar en el compresor, para eso está ese sensor. ¿Sí? El otro sensor que va a estar alimentado a través de otros dos pines va a estar alojado en la parte trasera de la unidad exterior. Ese sensor lo que va a hacer es censar la temperatura de ingreso de aire exterior hacia la serpentina del condensador. ¿Sí? Entonces, si la temperatura de aire exterior es elevada, esa esa información, digamos, que le va a transmitir al microcontrolador va a ser que el motor del condensador si está girando a bajas revoluciones, aumente de revoluciones para que disipe más calor debido a esa alta temperatura. Por otro lado, tenemos otro sensor que va a estar trabajando con estos dos últimos pines que corresponden a la temperatura que va a censar a la salida del condensador. Ustedes saben que en un condensador el refrigerante ingresa a una alta presión en estado gaseoso cuando se transfiere el calor del refrigerante al ambiente exterior logramos licuar ese vapor, es decir, al extraerle calor al vapor se produce la condensación, es decir, el refrigerante entra en estado de vapor y sale en estado líquido. Esa temperatura de salida también es censada para que el microcontrolador tenga como parámetros de referencia esos tres sensores que le van informando. Temperatura de descarga del compresor, temperatura de ingreso a la serpentina del condensador y temperatura a la salida de la cañería del condensador cuando el refrigerante sale en estado líquido. ¿Sí? Ese equilibrio de los sensores van a operar sobre el microcontrolador donde él va a saber qué hacer. ¿Sí? Detener a la unidad del compresor porque la presión está totalmente descontrolada y al descontrolarse la presión de salida la compresión de trabajo del motocompresor es mayor por lo tanto vamos a tener un consumo de energía eléctrica mayor va a aumentar la intensidad es decir el amperaje y se va a detener por una falla que va a estar indicando en el display de la unidad interior que tenemos una sobrecorriente del compresor. ¿Sí? Esos tres sensores que le nombré son los llamados termistores termistores del tipo NTC es decir coeficiente térmico negativo que significa esto que a medida que la temperatura aumenta la resistencia de este elemento disminuye si la resistencia de este elemento disminuye la circulación de corriente es menor después nos vamos a encontrar acá con otro conector que corresponde a la válvula inversora esa válvula inversora era la que alimentaba a una electroválvula para invertir la circulación del fluido refrigerante ¿Sí? y de esa manera el equipo en invierno funcione en calor ¿Sí? Esta estos dos pines van a estar alimentados por este relé que está acá solito donde cuando reciba la orden del microcontrolador va a hacer que esto este relé alimente a la válvula inversora y la válvula inversora haga funcionar el equipo en función calor hasta aquí es un análisis rápido de lo que hemos visto de la plaqueta recuerden fuente conmutada habíamos hablado de 5 12 voltios y también tenemos 15 voltios que en este caso se va a usar para el IPM pero también se va a usar a ver si podemos ver por acá si ustedes observan acá hay un espacio vacío ¿Por qué hay un espacio vacío? porque hay plaquetas inverter que tienen un segundo IPM ¿Para qué ese segundo IPM? porque los ventiladores es decir aquellos equipos inverter de alta gama no sólo tienen un motor de corriente continua en el compresor sino que también tienen un motor de corriente continua es decir un brushless DC de 310 voltios en el condensador es decir que ese motor del condensador en equipos de alta gama como LG como Samsung o como Fujitsu o como Daikin van a tener un IPM exclusivo para ese ventilador acá como está ausente el espacio quedó vacío ¿por qué quedó vacío? porque el motor del condensador de este equipo que nosotros vamos a ver trabaja con corriente alterna que se los he mencionado que trabaja a través de este conector con estos dos relés que le van a dar entre 900 un relé y el otro 1200 RPM es decir 1200 revoluciones por minuto ¿sí? por eso este espacio quedó vacío ahora lo que vamos a ver les voy a mostrar gracias 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 La plaqueta del dado regalo. Esta es la plaqueta que vimos el otro día, pero ahora está invertida. Del lado reverso, ¿sí? Debajo de esta zona tenemos el disipador. Acá en este lugar tenemos alojado el IPM, ¿sí? Recuerdan que habíamos dicho que el IPM se alimentaba con 310 voltios, donde acá tenemos negativo, acá tenemos positivo, acá tenemos negativo, es decir, que tenemos entre ambos 310 voltios, ¿sí? Y acá tenemos las salidas del IPM U, B y W que van al motocompresor Bruxley, ¿sí? Hay una forma de medir que lo vamos a ver, la próxima clase va a ser netamente práctica, les voy a enseñar a medir los sensores de temperatura, les voy a enseñar a medir un IPM y les voy a enseñar a medir un puente rectificador de diodos. Y algunas mediciones de la plaqueta para que ustedes tengan presente de qué forma pueden ubicar una falla, ¿sí? Acá tenemos los 4 puntos del puente rectificador de diodos, ¿sí? Acá tenemos en el centro, estos 2 son los que corresponden a la corriente alternada, es decir, que a este punto y a este punto ingresan los 220 voltios de corriente alternada, ¿sí? Este que estoy mostrándole acá es el neutro y este es el vivo, es decir, la fase. Si ustedes siguen la pista o la trilia, como dicen mis colegas brasileños, a ver... Vamos a seguir la pista acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Acá nosotros tenemos un relé que va a tener un contacto y va a cerrar esta zona del circuito que es donde llega la línea de los 220 voltios y cuando el contacto de este relé cierre va a alimentar al puente rectificador de diodos. Este relé tiene acá la alimentación de su bobina, saben que para que un relé funcione necesita que alimentemos su bobina, en este caso 12 voltios. ¿Quién le va a dar la alimentación de los 12 voltios? Se lo va a dar el microcontrolador, pero previo a eso, antes de habilitar el relé, vamos a tener un chequeo que va a pasar a través de un termistor PTC. Recuerden que lo nombramos al principio, este PTC lo que hacía era que si la corriente que circula por la plaqueta es correcta, le permite al microcontrolador que alimenta al relé que estoy mostrando acá y le mande la corriente al puente rectificador y de esta manera se pueda activar todo el módulo de potencia. Si hay una sobrecorriente, si hay una sobrecorriente, me lo va a estar indicando como un error en el display de la unidad interior y no va a pasar corriente. Eso es como trabaja la plaqueta en este caso de este equipo de aire acondicionado. Bueno, por hoy vamos a terminar, vamos a dejar en este punto, creo que no tengo desde acá mucho más para agregarle, hay un montón para ver en realidad, pero se trata de una jornada básica, si no estaríamos haciendo un curso más extensivo. Y bueno, hace una hora y veinte que estamos en línea, quiero agradecerle a todos aquellos que nos vienen acompañando, que han presenciado esta clase online. Les vuelvo a repetir, es una experiencia nueva, la clase presencial por ahí nos permitía tocar el elemento, verlo, los alumnos que teníamos realizaban pruebas con el tester, con la pinza amperométrica. Así que, bueno, hoy no tenemos esa oportunidad, pero tampoco nos vamos a detener, tampoco nos vamos a detener en las clases, por eso las hacemos en forma virtual. A ver, me están alcanzando por aquí algunas preguntas. Bueno, Julio Castillo me dice, se escucha excelente ahora. Gracias Ricardo Soto, Sebastián Roldán, Daniel Torrubiano, Rogelio Ferrari, muchas gracias. Marta, Rogelio Humbert también, Martita ahí también en línea. Maxi, un genio Maxi. Les voy a mostrar la próxima clase, cuando hablemos un poquito sobre el tema de las consideraciones a tener en cuenta para la instalación. Mi gran amigo Maxi me ha prestado un sistema que él armó para el lisaje de las unidades condensadoras de una forma muy práctica. Tuve que hacer una obra en Ezeiza, hace un par de meses atrás, donde tuvimos que trabajar en una pendiente, no podíamos pisar, eran más de 70 kilos que pesaba esa unidad condensadora. Y bueno, Maxi me ha prestado ese equipamiento de lisaje que él mismo fabricó y que realmente está bárbaro, muy práctico para trabajar. Muchas gracias Maxi, por la buena onda. Roberto Romero me dice, no se preocupe, se entendió bien, bueno, espero que me hayan entendido. Gracias Julia García también, que siempre nos acompaña. A Joe Arce, a Carol, al amigo Sandoval de Banfield, un fuerte abrazo, gracias por estar siempre. A Manuel Lezcano. Así que bueno, agradezco la atención de todos ustedes. Esto nos va a permitir, yo les vuelvo a repetir, están buenas las sugerencias que nos hagan, porque para nosotros hoy estar trabajando mediante esta metodología, seguramente algunas cosas vamos a tener que ir mejorando para la calidad de imagen y que para que se pueda escuchar como corresponde. Les vuelvo a repetir, dependemos de una señal de internet, hoy está todo colapsado, por lo tanto, no logramos a veces que salga como tiene que salir, pero no por una cuestión nuestra. Quiero agradecer a todo el equipo que nos acompaña siempre desde la Escuela de Oficios. Hoy me acompaña mi amigo Daniel Almeida, acá. Tomamos distancia social, por eso no estamos cerquita. El profe Brecha, Fernando, Vanessa también, que forma parte de todo este equipo. Y un montón de compañeros que no están, porque no podemos estar todos en un mismo espacio. Tomamos las precauciones necesarias y realmente vamos tratando de mejorar a medida que van transcurriendo cada una de las clases. Así que bueno, yo me voy a despedir de todos ustedes. Quiero mandarles un fuerte abrazo. Saludar a todos, a todos los colegas y amigos de Corrientes. A mi querido amigo Germán Balear. A todo su equipo técnico que venimos comunicándonos con cursos de ellos que se acoplan a la Escuela de Oficios que lidera Ramiro Treza. Mandarle un fuerte abrazo a Ramiro, desde aquí también. Y bueno, comentarles que la próxima clase les voy a enseñar a medir un IPM. Si aquellos no saben usar un tester, les voy a explicar en una forma muy práctica cómo hacerlo. Les voy a enseñar a medir un puente rectificador de diodos. Les voy a enseñar a medir cómo medir cada sensor de los NTC que trabajan en los sistemas de aire acondicionado inverter. ¿Qué resistencia debe tener estos sensores? Tienen una página que se llama DataJet, que es una página donde vienen las características técnicas de cada uno de ellos. Esos sensores tienen una medición a 25 grados centígrados de temperatura. Es decir, que yo para tener una correcta lectura de ese sensor, lo voy a tener que someter a una temperatura de 25 grados centígrados. Como estamos teniendo temperaturas promedio que están en ese valor, puede haber una variación más o menos, pero lo importante es que se acerque al valor que tiene que tener. Y en la cuarta clase, donde vamos a estar finalizando, con esta etapa de jornadas de capacitaciones rápidas, vamos a poner en marcha el equipo de aire acondicionado inverter. Van a ver, vamos a medir sobre la plaqueta las distintas tensiones que tenemos que tener. Vamos a ver cómo se comprueba el funcionamiento del IPM. Vamos a ver en detalle cómo se comunican el microcontrolador de la unidad interior con el microcontrolador de la unidad exterior. Vamos a ver las presiones de trabajo. Vamos a ver cómo varían las velocidades del compresor a medidas que está necesitando una carga térmica diferente. Todo eso lo vamos a ir visualizando en la próxima clase. Así que bueno, desde ya les agradezco a todos ustedes por la atención. Espero que les haya gustado la clase. Me están indicando acá colaboradores que nos están saludando desde Santiago del Estero. Un fuerte abrazo a José Díaz, desde Santiago del Estero, que nos viene siguiendo también. Así que bueno, muchísimas gracias. Que terminen bien la noche. Bendiciones para todos ustedes. Y la próxima semana vamos a estar continuando con estas clases rápidas de capacitación online. Saludos a todos. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias. 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 Gracias.